El otro día me apareció un mensaje en Instagram que decía Eres una vergüenza para el Evangelio Y confundes a las personas hablando solo de este Dios de amor Pero se te olvida que Dios castiga Eso le faltó Y no, no da risa De hecho siento como cierta nostalgia por personas así Yo me imagino los reprimidos que deben vivir en todo sentido Quizás son de aquellos que su motivación principal para seguir a Jesús es el miedo al castigo O su deseo por evitar a toda costa el infierno O sea me da nostalgia porque creo que viven jodidos de miedo Y en realidad el motivo debería ser por amor a él Por la identificación con su mensaje de esperanza Pero por ningún motivo el miedo Y como se sienten así les molesta la libertad del otro Les molesta que alguien no tenga miedo en medio de una religión De nominación o creencia en donde deberías tenerlo Y su mensaje continuaba Empezó a lanzarme como una metralleta a versículos bíblicos Me puso, recuerda, como si tuviera algún problema de memoria Recuerda que él castiga la maldad de los padres en los hijos Y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación Ese texto realmente me da mucho miedo O me daba mucho miedo Porque yo decía no puede ser que yo vaya a pagar por lo que hizo mi papá O mi abuelo a quien no conocí Pero le subí unas cuantas O unas cuantas que había hecho Siempre nos quedamos con esa parte Pero poco antes de ese texto dice El Señor, el Señor Dios misericordioso y clemente Lento para la ira y grande en misericordia y verdad Es misericordioso por mil generaciones Perdona la maldad, la rebelión y el pecado Pero de ningún modo declara inocente al malvado Y claro, ahí viene la parte de De castiga la maldad en los padres en los hijos Hasta la tercera y cuarta generación Bla, bla, bla Pero ¿saben lo que debería llamarnos la atención del texto? Que Dios se llama a sí mismo misericordioso Si ese es su nombre Entonces esa es su esencia también Lo que en realidad quiere destacar el escritor del éxodo No es el castigo por ningún motivo Sino la misericordia Lo que hace es solamente una comparación sencilla Nada más Su misericordia llega a mil generaciones Y su castigo llega solamente a cuatro generaciones ¿Comparable en algún punto? Realmente no La capacidad de Dios de tener misericordia por nosotros Es mucho más grande que su deseo de castigarnos Eso quiere decir el texto Nada más Voy a seguir hablando de un Dios de amor De un Dios de misericordia ¿Le moleste a quien le moleste? ¿Por qué? Porque eso es Y quizá tienes una mala concepción del amor Porque crees que amar es solo darte palmadas en el hombro Todo va a estar bien Y no es así Amar es entregarse por el otro Amar es corregir cuando nuestras acciones dañan Amar es erradicar nuestros egoísmos, envidias Amar a veces es callar para no lastimar a alguien Y otras veces es levantar la voz por los que no tienen voz Te digo algo No existe nada más desafiante y nada más subversivo Que el amor Amar es el amor Amar es el amor Amar es el amor Amar es el amor